Esa luz tan brillante es tu porvenir Tiene cara de juventud, se llama como tú y te está esperando Tiene el valor de mirarla, hay un espacio que tiene tu nombre No te quedes aquí, tienes que decidir, vamos a buscar la que espera por ti Muéstrame el brillo de tu corazón, busca las palabras y tu razón Que tu tierra vale, dímelo, con lo maravilloso del idioma español Tiene el valor de tener valor, levanta tu voz, tu tiempo llegó Que todo Panamá te escuche ya, tiene el valor de tener valor Tiene el valor de mirarla, hay un espacio que tiene tu nombre No te quedes aquí, tienes que decidir, vamos a buscar la que espera Que todo Panamá te escuche ya, tenga el valor de tener valor Que todo Panamá te escuche ya, tenga el valor de tener valor El valor de tener valor, levanta tu voz, tu tiempo llegó Que todo Panamá te escuche ya, tenga el valor de tener valor Que todo Panamá te escuche ya, tenga el valor de tener valor Que todo Panamá te escuche ya, tenga el valor de tener valor No tienes que decidir Vamos a buscar la que esperas por ti Muéstrame el fin Y la verdad 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 Y si quieres Y la verdad Dímelo Con lo maravilloso Del idioma español Que en todo Panamá Te escuche ya Y el colegio Rafael Quintero Villarreal Muchas gracias Muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! Que en todo Panamá Te escuche ya Ten el valor Al detener valor ¡Gracias!